Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de mi frontín mujer Solo de una fara La cara vista es un anuncio de ciudad La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar que en fin me encantó No sé, mucho sensato No sé si seré sensato Lo que sé que me cuesta un rato hacer No sé si seré No sé si seré Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Pasar Por esa callecita Tan estrella Me cuesta tanto En una casa llena De colores Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Un vagabundo mar Tapado por estrellas Y almomorph mi ciudad Recorrer Sin diaros del parque de María Luisa Y tirad, piropos que se le ve con la brisa Compartir en la noche un momento Compartir en silencio el deseo de vivir Y ir a la selva loma que cruza Triana Sé que al fin entre en el lado flanco Ya salí Compartir en la noche un momento Compartir en silencio el deseo de vivir Me alegre igual Cantar en silencio el pequeño Plaza nueva Arturo Párez Abregón Abregón Erica Gracias.